Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria hoy continuaremos con un nuevo video del curso de Alfresco Community en donde veremos como realizar o como configurar nuestra herramienta o nuestra solución para que envíe correos esos correos sirven para notificar a las personas cuando se crea o se invita a un sitio cuando hay una modificación, cuando se genera un flujo de trabajo, etc. en ese momento no está configurada lo que vamos a hacer es configurarlas para evidenciar ese procedimiento ya por acá por encima no hacemos absolutamente nada nos vamos por debajo de nuestro servidor y abrimos la configuración global de Alfresco que recorremos la ruta completa en donde se encuentra vale, acá está y acá está la configuración global de Alfresco allí vamos al final y vamos a agregar estas líneas que ustedes ven acá esa es la configuración para nuestro servidor de correo electrónico definimos la línea de host cuál va a ser el servidor de correo que se va a utilizar puede ser el de Google, puede ser el de Microsoft el puerto, obviamente debemos de tener en cuenta que la configuración se brinda o se asocia según el proveedor de correo electrónico acá tenemos nuestro usuario, el password, el protocolo que estamos utilizando estamos indicando si vamos a habilitar el relay en ese momento le estamos diciendo que no algunas veces pasa que me da un error de 553 ese error de 553 significa que no me permite enviar correo electrónico con un relay, o sea con una cuenta que no sea esta vale, entonces acá lo que estamos haciendo es un false para que no me lo envíe sin solamente que me envíe directamente desde esta siempre todos los correos se van a enviar desde esta así sea que el usuario haya sido Pepito Pérez el que lo vaya a enviar lo va a enviar siempre desde esta, vale o sea desde el fresco desde donde se va a establecer cuál va a ser el default esto si utilizamos StartTLS o si no lo utilizamos en ese momento es necesario el nivel de autenticación que vamos a utilizar esas son líneas de pruebas o mensajes de pruebas entonces que hacemos nosotros con esto estamos indicando por favor cuando vayamos a reiniciar nuestro servicio envíemos un mail de prueba entonces ese mail siempre se va a enviar cada vez que se reinicia el servicio o cada vez que esto al fresco arranque nuevamente entonces como es un ambiente de pruebas es algo que yo necesito probar que esto que esté acá, esta configuración está correcta entonces necesito enviar un mensaje de pruebas lo habilito a quien va cuál va a ser el Subject y cuál va a ser el texto después de eso procederemos a guardar nuestro archivo y a enviar el correo electrónico o a reiniciar al fresco listo entonces en ese momento vamos a proceder a reiniciar nuestro al fresco después de haber reiniciado nuestro servidor o nuestro servicio evidenciamos que efectivamente ya nos llegó el correo de prueba solamente ese correo lo envía una sola vez no lo envía más nada o sea solamente hace el envío una sola vez ya después obviamente ya nos queda deshabilitar esas líneas porque dijimos ya me está funcionando la salida de correo electrónico entonces desde al fresco listo entonces ya después solamente ingresamos nuevamente y volvemos a comentar las líneas ya con esto nuestro correo electrónico uy acá se me fue una línea de más que no tenía que comentar no se corre electrónico saliente ya está saliendo ya está funcionando bueno no es más me despido recuerden que mi nombre es Fran Alves Zanabria la manera que nos ayudan a seguir realizando esos videos es dándole me gusta compartiendo el video y obviamente siguiendo en las redes sociales no es más nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto